La ubicación es excelente, a unos pasos de la estación de Luxemburgo, en el barrio latino, la zona muy segura. Caminando sobre la Rue Saint-Yac, a unos 15 minutos, se llega a Notre Dame sin necesidad de tomar ningún transporte, así como a la zona de Boulevard de S.T. Tuvimos un encuentro desagradable el primer día porque nos dieron una habitación que no estaba limpia, con todo desecho por la ocupación de otros clientes. Aunque el resto de días tenemos que admitir que no hubo ningún problema, no lo encontramos todo arreglado y limpio cuando volvíamos de visitar. El hotel es viejo y no muy elegante, los muebles y el baño son muy sencillos y la habitación pequeña, pero está limpio. La cama es cómoda y está muy bien situado, a 5 minutos de la estación de Luxemburgo, RER-B, que comunica directamente con los dos aeropuertos de París, Charles de Gaulle. El hotel es bastante viejo en general, la recepción, ascensor, las habitaciones, la colcha y manta de la cama eran muy viejas, es algo sencillo de corregir y que da una impresión mala al entrar, aunque luego la cama era cómoda. El hotel es muy acogedor. Un poco viejo pero bien el estilo parisino. Nos tocó un cuarto arriba del todo, muy cómodo y limpio. Teníamos linda vista. El hotel muy tranquilo. No accedimos al desayuno así que no sé cómo era, preferíamos desayunar de camino. Es un hotel bastante antiguo pero todo funciona bien. Lo que menos nos gustó es que no había aire acondicionado y hacía muchísimo calor. Creo que además estábamos en el piso 5, así que dormíamos con el ventilador encendido, pero aún así, era demasiado el calor. ¡Suscríbete al canal!